Noticias del Táchira Una instancia permanente Recibir todas las propuestas del sector agropecuario Todas aquellas propuestas que van a permitir Que el poder popular participe en la administración de justicia Básicamente esas son las mesas populares de justicia Eso es lo que quiere el Tribunal Supremo de Justicia Que el poder popular coadyuve en la administración de justicia Eso también en función de la construcción del nuevo modelo de justicia social Que se quiere implementar en el país Entonces hoy día estamos materializando La instalación de las mesas populares de justicia y paz Con competencias o especializadas en materia agraria en el Estado Táchira Lo que nos va a permitir pues llegar a todos y cada uno de los municipios Una vez constituida la mesa Y como repito, como dije, una instancia permanente Que va a estar recibiendo las propuestas Propuestas que se le van a hacer seguimiento A través no solo de las personas que están constituyendo el día de hoy la mesa Sino de los mismos productores que nos van Y campesinos que nos van a ayudar a hacerle seguimiento A todas y cada una de las propuestas que se van a recibir el día de hoy Hoy estamos aquí, el Tribunal de Primera Instancia Con competencia agraria, ¿verdad? Está el Tribunal Superior que tiene competencia en materia agraria Hay una serie de compañeros, colegas, jueces también que nos están acompañando Y lo más importante, los productores y los campesinos del Estado Hay campesinos de casi todos los municipios del Estado Y ellos van a formar parte de la Mesa Popular de Justicia Con competencia o si se quiere decir especializada en materia agraria La importancia es mucho, ¿no? Es la primera vez que vamos a romper con ese paradigma De que los jueces estén en su despacho Como ven, estamos los jueces aquí Hay unos jueces representantes de distintas áreas Está el juez con competencia agraria Y los productores van a tener ese contacto directo Ese contacto directo con el juez Adicionalmente a eso se van a recibir las propuestas Hace poco conversaba con un productor y me decía Mire, doctor, nosotros en el municipio de Jauregui Necesitamos que el tribunal haga una jornada Para nosotros acceder a los títulos supletorios Títulos supletorios que le van a permitir registrar su mejora Y acceder a los créditos Entonces, no es lo mismo de repente Que tenga que venir un productor y salir de una aldea Al tribunal, a que el tribunal se constituya en esa aldea ¿Verdad? Para nosotros recibir las solicitudes, hacer las inspecciones Y poder tramitarle los títulos supletorios a los productores Entonces, bastante importante pues Porque, como les digo, les repito Se van a recibir las distintas propuestas Se les va a hacer seguimiento Desde el punto de vista para que el Poder Judicial También participe en esta construcción de la justicia social Obviamente, muy agradecido con el ingeniero William Ramírez El Instituto Autónomo por facilitarnos en este momento la sede El apoyo que hemos tenido A través de la convocatoria que sabemos Que es el instituto que se encarga de apoyar A la parte agrícola y pecuaria en el Estado Y sí, hemos recibido mucho apoyo Muy agradecido también, como les repito Del gobierno regional y, en este caso Del Instituto Autónomo de Producción Rural del Estado Táchira Noticias del Táchira